Nos pasamos meses y años esperando un videojuego, pero a veces cuando lo tenemos entre nuestras manos nos llevamos una decepción, porque no es todo lo que estábamos buscando. A continuación vamos a repasar algunos de los juegos más esperados que no estuvieron a la altura de las expectativas. Los juegos de Alien siempre levantan una gran expectación, pero Alien Colonial Marines fue un gran fracaso. Tras varios años de desarrollo, con cancelaciones y reinicios del proyecto, el juego de Sega y Gearbox resultó ser un shooter entretenido pero anticuado, que pasará a la historia por la mala inteligencia artificial de los enemigos, sus pobres gráficos y por sus múltiples fallos técnicos, lo que dio lugar a muchos chistes y pocas alegrías. Battleborn es un título de acción multijugador que quiso seguir el enorme éxito de Overwatch. Sin embargo, tras un estreno muy malo y una comunidad casi inexistente, terminó cayendo en el olvido. Para intentar remontar se convirtió en Free-to-Play, aunque esto tampoco funcionó, ya que el título de Gearbox no aportaba nada nuevo a un género muy saturado. Duque Nuken regresaba con un juego que llevaba 14 años en desarrollo y que había sido cancelado y resucitado en varias ocasiones. La vuelta de este mítico personaje levantó grandes expectativas, pero ni la apuesta por una jugabilidad clásica ni la abundante acción salvaron a un juego solo apto para nostálgicos. Aquí tenemos otro ejemplo de un multijugador destinado al éxito que no estuvo a la altura de las expectativas. Desarrollado por los creadores de Left 4 Dead, nos proponía una jugabilidad asimétrica muy interesante, aunque la falta de ritmo, el escaso contenido, una política de micropagos abusiva y una jugabilidad repetitiva acabaron provocando su enorme fracaso. Mafia 3 llegaba con la etiqueta de pertenecer a una gran saga y muchos confiaban en que fuese el nuevo Gran Defauto. Sin embargo, acabó siendo una gran decepción. Es un sandbox repetitivo y lleno de fallos que solo consiguió destacar por su cuidada narrativa y por una ambientación sobresaliente. El regreso de Mass Effect causó un enorme revuelo, ya que suponía la vuelta de una de las sagas más míticas de Bioware. Sin embargo, el título no estuvo a la altura de su legado, con innumerables errores técnicos, una narrativa sin fuerza y una jugabilidad con detalles originales pero muy desaprovechada, provocando que Mass Effect Andromeda se quedara muy lejos de lo esperado. Mirror Set se convirtió en uno de los juegos más especiales de la pasada generación, así que su secuela levantó grandes expectativas. Sin embargo, el mundo abierto no terminó de funcionar y su historia era tan irrelevante como Anodina, provocando que fuese un enorme fracaso en ventas, por lo que vemos muy difícil que esta saga pueda regresar. En su lanzamiento, No Man's Sky prometía ser un título revolucionario, aspirando a ser una aventura sorprendente y casi infinita. Sin embargo, fue muy criticado, ya que el downgrade visual era escandaloso y misteriosamente perdió su modo multijugador. Hoy, casi tres años después, se ha convertido en un gran juego, pero nunca olvidaremos esa decepción inicial. Este exclusivo de Xbox One levantó grandes expectativas por su espectacular ambientación en la antigua Roma y unos gráficos impresionantes. Un título épico y emocionante, pero que se quedó lejos de los referentes del género, debido a su sencilla jugabilidad, repetitivo desarrollo y escasa duración, aunque sigue contando con toda una legión de fans. Después del éxito de la primera entrega y de disfrutar con Starkiller, uno de los mejores personajes de Star Wars, la segunda parte levantó grandes expectativas, pero el lado oscuro se impuso y nos llegó un videojuego corto, monótono, nada rejugable y con una historia que preferimos olvidar. Este exclusivo de PlayStation 4 ofrecía una ambientación en un Londres steampunk que llamó mucho la atención. Estamos ante una aventura entretenida y gráficamente portentosa que se quedó corta en contenido y que ofrecía pocas posibilidades jugables. Pese a todo, son muchos los fans que piden una secuela. Tras un breve descanso, Lara regresaba más peligrosa y siniestra que nunca, en un nuevo título que evolucionaría según nuestro estilo de juego. Sin embargo, el sistema de cámara era muy malo, el videojuego estaba repleto de errores en las mecánicas y tenía multitud de bugs, convirtiéndose en un Tomb Raider muy olvidable. Con un desarrollo que se alargó más de 10 años, este videojuego no fue todo lo que esperábamos y su enorme fracaso acabó condenando al estudio. El título ofrecía mecánicas muy exigentes y técnicamente no estuvo a la altura, por lo que la trilogía planeada nunca vio la luz. Existen otros videojuegos muy esperados que no estuvieron a la altura de las expectativas y que podían haber entrado perfectamente en esta lista. Es por ello que al no poder nombrarlos todos, nos podéis dejar en los comentarios aquellos videojuegos que comprasteis con muchas ganas y os terminaron decepcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!